Les voy a leer el texto de Juan Pascoe, la mona, de un libro de ficción editado por la Universidad Veracruzana. Nunca quedó en claro si Francisco García Ranz, que manejaba una combi nueva, acudiría o no. Como no tenía coche, me fui desde Miscoac, donde yo vivía en una sección de la casa dividida de mis padres, que trabajaban con la ONU en Bolivia y donde iba armando una imprenta con la chatarra de una industria vencida por la ruta pública, en camión, tranvía y taxi. Allí, en el estacionamiento pavimentado de la huerta de la considerable familia Ugalde, me encontré con una reunión de auténticos músicos huastecos, apreciados por un grupo afable de citadinos educados. Ahí conocí a Guillermo Contreras, a Alejandro y Arturo Moreno, jóvenes integrantes del grupo Anfitrión, ejecutantes virtuosos y apasionados de, así me parecía, cuanto instrumento mexicano existiera. También eran lauderos líricos, conocedores de infinidad de asuntos campiranos e indígenas. Los escuché durante un descanso en el evento principal, mientras tocaban zones huastecos primero y luego zones terracalenteños de arpa grande. Se me enchinaba la piel. Me parecía que estos tipos hacían precisamente lo correcto, tocar música tradicional mexicana. Yo venía de Bolivia, de vivir en La Paz y en Cochabamba, donde la ubicua música andina se podía aprender en la calle, con la gente. Había visto a los muchachos trovadores, charangueros, quechuas, llegar el día de Plaza a Tarabuco, con sus instrumentos en constante y alegre producción musical. Tocaban para darse gusto propio, me causaban admiración y lamentaba la contundente imposibilidad de que yo fuera así. La raza, el color, el modo de hablar, la crianza, todo distinto. Yo los describía en mi cuaderno de apuntes y ellos ni siquiera se habían fijado en mí al pasar. No habría sido del todo imposible quedarme allí mismo, para tratar de aprender a trobar de ese modo. Pero andábamos de viaje con rumbo a Buenos Aires, donde vi al viejo Borges Ciego la mañana del mero día en que falleciera Domingo Perón. Lo vi salir de su departamento, cruzar la calle Maipú, guiado por una intelectual porteña. Los seguí y los vi entrar a una librería, donde él se puso a hablar sobre sus antepasados. Desde mi regreso a México me había fijado en la notable cantidad de grupos de música andina, en las peñas, en los camiones, en los festivales, en las fiestas caseras, grupos que aprendían sus canciones en el territorio inmóvil y plastificado de los discos. Se sabían las piezas de una sola manera. Su finalidad era tocar para que se les escuchara. Todo esto me parecía un error. Al instante, esa tarde en Tepepan, admiré a los musiqueros más que a cualquier otro grupo. Empecé a frecuentarlos. Dejé de ir al taller de Adrián Nieto y cuando no era posible acudir a los ensayos en Tepepan, Guillermo Contreras más o menos me aceptó como alumno violín. En una de aquellas huastecadas dominicales me presentaron a una joven muchacha jarocha y arpista, Adriano Cao Romero, y a su entusiasta novio guapachoso, Gabriel. En otra me presentaron a una pareja joven con su hijo pequeño, Antonio García de León, Liza Rumazo, su compañera, y el hijo de ambos, Pedro Arcadio. Antonio García de León no era músico de escenario, no tocaba en ningún grupo, no se subía a la tarima a mostrar nada, aunque luego vi que sí sabía zapatear. Daba la impresión de ser un observador tímido. Me acuerdo de él sentado entre el público dominguero, escuchando a los demás músicos con su niño sobre las piernas. Y me acuerdo de él en la sala de Héctor Ugalde, mientras tocaba una jarana jarocha, llenaba ese breve espacio con la compleja música del coco. Son que yo ya había escuchado en alguna peña. Una de esas piezas pegajosas, medio chistosas, en la que el estribillo puede aprovecharse para hacer que el público se sienta partícipe, cantando en coro, un truco que yo detestaba. Aquella tarde yo aprendí que el coco también era un son frecuentemente españolado, que trataba asuntos de las travesías marinas. García de León hablaba de la manera más natural de los fandangos, las parrandas carochas, don Arcandio, las andanzas musicales de ambos, de personaje de las leyendas orales de los indígenas de la costa del Golfo. También dejaba en claro el hecho de que había sido militante y que era sobreviviente y ahora continuador del movimiento social que culminará el 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, era por lo visto un hombre nacido y criado en el mundo primitivo y milenario, pero también era ultraeducado y moderno de una manera comprometida, provechosa y sorpresiva. No me acuerdo de que en algún momento me haya dirigido la palabra. Yo nomás estaba presente, un tipo probablemente extranjero, escuchando, tratando de no llamar la atención. Excelente texto, ¿eh? Bueno, ustedes juzguenlo. Qué belleza. Y lo que falta, ¿eh? Y lo que falta. Muy bien, Gilberto García Mora, el barrio. Gracias por ver.